Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Señora, bueno, estamos nosotros haciendo una encuesta de que qué le gustaría que le regalaran este 10 de mayo. ¿Usted qué le gustaría que le regalaran? O lo que sea, aunque sea trastecitos o lo que sea. Pero algo más, ya ve que siempre, normalmente siempre les regalan cosas para el hogar, pero algún regalo personal que le gustaría que le gustara recibir. Una plancha. Una plancha. ¿Cuántos hijos tienes, señora? Tengo ocho. Ocho. Ándale, pues ahí se lo están viendo a sus hijos. Ya sabe, de ocho hijos que le regalen cada uno una plancha y los otros siete, ¿qué le gustaría que le regalaran? Pues lo que sea, el caso es que me regalen. Que se porten bien. Muchas mamás nos han contestado que se porten bien. Que sí se porten bien, lo mejor. Que no me den tristeza ese día. Pura alegría. Ándale. Muchas gracias, señora. Ándale. Señora, buenas tardes. Ya se acerca el 10 de mayo. Cuéntenos, ¿qué le gustaría recibir de regalo del 10 de mayo, Día de las Madres? Pues lo que sea su voluntad. No voy a ponerme exigente, porque de por sí que lo hacen de favor y luego no se pone exigente, mejor lo que sea su voluntad. Pero, ¿sus hijos qué le gustaría que le regalaran sus hijos? No, pues mis hijos más que nada amor. ¿Amor? Pues sí. Ah, pues algún mensaje que le mande a sus hijos, que seguramente van a ver este programa. No, pues que mis hijos, pues que los quiero mucho y que más que nada no quiero que me regalen cosa material, sino que se porten bien y amor. Es lo que quiero que me regalen. Muchas gracias, señora. Andrés, sí. Que Dios me los bendiga. Este, buenas tardes. Buenas tardes. Ya está próximo a acercarse el 10 de mayo. ¿Qué le gustaría recibir de regalo por el 10 de mayo? Pues que mis hijos estén sanos y que Dios los cuide. Eso es lo mejor para ellos. Que yo no quiero que mis hijos sean lo mejor. Es mejor regalo. Es un mejor regalo. Nada de cosas materiales ni nada. No, pues no. Ya se acaba. Pero el amor de los hijos, pues no. Eso sí. Esos son siempre buenos. Y no se acaban. Muchas gracias. Sí, ándale. ¿Qué le gustaría a usted que le regalaran este 10 de mayo? Yo. Pues yo lo que juega. Yo. Es que a mí nunca me dan. No. ¿Y eso? ¿Por qué, señora? Cuéntanos. Porque yo no sé por qué me dan. No. ¿Y los muchachos dónde están? No tengo. No tiene. No se casó. ¿Dónde se casó? Pues estuve ahí con mis papás. Ah, muy bien. Más que ya, pues ya quedé sola ya. O sea, mi mamá murió al último. Ya tiene 10 años que murió. Pues mire, yo le voy a regalar un abrazo por este 10 de mayo, porque al final de cuentas, por ser mujeres y todo, llevan siempre ese instinto materno. Así que déjenme darle un abrazo. Muchas gracias, señora. Sí. Señora, estamos en una encuesta preguntándoles a todas las señoras, ¿qué les gustaría que le regalaran el 10 de mayo? Ay, pues yo pienso que, pues muchas personas, ¿verdad? Lo que a veces es estar bien con su familia, con sus hijos, conviviendo, ¿verdad? Más que nada. Y pues a veces los regalos, por eso son. Son cosas secundarias. Son secundarias, ¿verdad? Es muy necesario que le regalen a uno los hijos algo material. Más cuando no hay la manera de que le regalen a uno algo. ¿Un mensaje que le quiera dar a sus hijos, que muy seguramente van a ver este programa? Pues que, más que nada, pues que ese día la pasamos bien en la familia y que estemos todos unidos como siempre. Muchas gracias, señora. Gracias, señora. Amén.